Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy DarkFalgu y hoy os traigo una build que realmente vale para dos armas, el martillo y la cornamusa. A diferencia de las armas cortantes, como sea la katana, las duales, etc, estas son armas de impacto. En este tipo de armas tenemos que priorizar antes el ataque que la afinidad, puesto que lo que vamos a estar buscando son golpes brutales y bestiales, sobre todo buscarle la cabeza al bicho para intentar aturdirlo, y realmente en eso estas armas son iguales, con una misma build nos vale para las dos armas. Lo único que tenemos que cambiar es una joyita, que en el martillo pondremos una joya tenaz, y con la musa pondremos una joya de músico, para subir ese puntito de músico que potencia nuestras melodías. Poco más que decir por aquí gente, vamos a ver el set. Bueno amigos, empecemos por las armas, en este caso por el martillo, tenemos el martillo de Tigrex inmenso, plus, que tiene un ataque de 350, un afilado morado corto, elemento ninguno, afinidad menos 20%, no tiene espacio para joyas y tiene un espacio para joya frenesí de nivel 2. Antes de seguir amigos, tengo que hacer un apunte, ¿vale? Y es que si vais con este martillo, no tendréis aturdir a nivel 3. Como veis en el cuadro de abajo a la izquierda, tengo un punto a base de una joya en el arma. Esta captura la he cogido de la build era con la musa, que como veis sí tiene un espacio de nivel 2, pero volviendo al martillo, gente, yo considero que esto es mejor, aunque perdamos un punto de aturdir, no pasa absolutamente nada, vamos a tardar un poquito más en aturdir al bicho, pero a cambio conseguimos un ataque bestial con este arma, por razos que le meta al bicho son descomunales. Pero bueno amigos, por otro lado, si queréis maximizar todo y tener un set completo, buscaros un arma que tenga una joya de nivel 2 y metéis ahí una joyita de aturdir. Por poneros un ejemplo, el arma de Visatén, aunque suene raro, es bastante buena, muy muy buena diría yo. Pero si lo que buscáis es puro ataque, este martillo va a fetén. Al tener un menos 20% de afinidad, lo que podemos hacer es ponerle una joya frenesí brutal. Esa joya lo que hace es potenciarme ataque si tengo la afinidad en negativo. Aunque se active instigador, nos quedaremos con menos 5%, y entonces se sumará el buffo de instigador, que es más 20 en ataque, más el buffo por tener la afinidad en negativo, que lo dicho, seguimos con un menos 5%. Esto quiere decir amigos, que cuando tengamos instigador activado, cuando demos golpes en punto débil, tendremos el 45% de afinidad, casi la mitad de esos golpes serán críticos. Y cuando le demos golpes en partes duras, cuando salga el daño en blanco, serán ataques potenciados por la joya brutal que llevamos en el arma. Por los dos lados ganamos amigos. Por esto yo me quedo con este arma, pero lo dicho gente, como siempre, es vuestra elección y con la que os sintáis más cómodos. Y ahora pasemos a hablar de la connamusa amigos, el ritmo de mago de Malceno, que tiene un ataque de 320 afilado morado bastante bueno. Elemento Draco 28, es medio tirando abajo, eso viene bien para usar este arma como física. Afinidad 0%, espacios 1 de nivel 4, espacios frenesí 1 de nivel 1, y los efectos de melodía es por lo que he elegido este arma. Y es lo que hará que esa cazadora o ese cazador del que estáis enamorados se fije en vosotros. Fuera de coña gente, tenemos regeneración de afilado, antirrugidos grande y pérdida de afilado reducida. Ya en nombre de los efectos de la melodía lo dice todo, ¿de acuerdo? Tanto nosotros como nuestros compañeros, y esto está aprobado, no tendrán que afilar ni llevando duales. Es una maldita maravilla los efectos de melodía que tiene esta connamusa. Lo dicho, los cazadores que vayan con nosotros nos van a, vamos, nos van a cuidar como si no hubiera un mañana. Bueno, a no ser que lleve ballesta o arco, entonces se la va a sudar bien fuerte. Y ahora pasemos a ver el set, que os recuerdo que es para las dos armas. El casco de Malceno, la cota de barro, los brazales de Anjanath, el Obi y el Hakama canalizador primaveral. El talismán me da dos puntos de punto débil y un espacio para joyas de nivel 3. Y todo esto nos da estas habilidades, ataque a nivel 7. Eso en el martillo nos subirá el ataque a 395, y cuando se active instigador nos subirá a 415. Y en la connamusa nos subirá el ataque a 362, y cuando se nos active instigador subirá a 382. Aumento defensivo a nivel 7, instigador lo dicho, a nivel 5. Punto débil y potenciador crítico a nivel 3. Lo dicho gente, habrá ocasiones que tengamos un 45% de afinidad en el martillo, y un 65% en la connamusa. Entonces vamos a dar bastantes críticos amigos, y estarán potenciados gracias a potenciar el crítico. Aturdir en el martillo a nivel 2, y en la connamusa a nivel 3. A no ser amigos, que lo he dicho anteriormente, que os cojáis otro martillo que tenga un espacio para joyas de nivel 2. Esto amplía el chance de que aturdamos al bicho cuando le damos en la cabeza. Yo como máximo he llegado a aturdir 3 veces por combate. Y como última habilidad, mejora de balance si llevamos el martillo, y músico si llevamos la connamusa. Mejora de balance es opcional, pero ese puntito viene muy bien, por ejemplo cuando vamos con otros cazadores. En una de estas tiramos el bicho al suelo, y vamos los 4 a pegarles. Pues los golpes de nuestros compañeros no nos afectarán a nosotros si no perderemos el equilibrio. Y un puntito de músico en la connamusa, porque esto potencia nuestras melodías. Me parece que aumentaba el tiempo lo que duraban. Así que tiene que estar sí o sí para connamusa amigos. Acabamos con antifango, vale, que me viene con la cota de barrot. Lo he dicho como siempre gente, muy bueno contra él, vale, es un combate jodidísimo, ya lo sabemos. Y un puntito de intervalo de evasión, que me viene con la will, pero nunca viene mal. Y ya está amigos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like, compartidlo si queréis, suscribiros si queréis. Y nada, un abrazote muy fuerte, chao.